Con un escueto, Beto, publicado en Twitter, el presidente estadounidense Donald Trump respondió a la decisión del legislativo de rechazar el uso del procedimiento de emergencia nacional para obtener los fondos para construir un muro en la frontera con México. Los senadores declararon el voto de nulidad del estado de emergencia.